Muy bien, hasta aquí llegamos con las noticias en Subrayado. Saludamos a Nano Foley, que está en la tarde en casa para continuar con la información y por lo que vimos en los avances, Nano también profundizando acerca de lo que fue la consulta de ayer, ¿verdad? Bueno, sí, arrancamos con eso, Carola, porque obviamente es un tema de ayer, es un tema que debatimos acá en el panel, es un tema que importa. No fueron suficientes las adhesiones, tú lo decías en titulares ahora. Ahora, no se llegó al 25% y vamos a estar con un integrante del panel, Colette Spinetti, analizando este observatorio que el colectivo trans piensa en alguna medida dibujar en el entorno nacional para observar o monitorear en alguna medida el cumplimiento de la norma. Vamos a ver qué alcance tiene eso, la tenemos ya en el móvil a Colette, que está con Magui, esperándonos apenas terminemos este breve diálogo, ver qué significa y qué va a ser ese observatorio del colectivo trans a partir de que esta ley integral para personas trans quedó firme, al no haber suficientes adhesiones. Primer tema. Segundo tema, ya los tengo sentados ahí arreglando el mundo, porque están, desde que llegaron, hablando, el asesor jurídico de la Cámara de Comercio, Juan Mailos, y el presidente del PICNT, Fernando Pereira, dos hombres que se conocen hace añares, con los cuales vamos a tratar de ver el empleo hoy y el empleo en el futuro inmediato. Quizá podamos proyectarnos un poco más, pero cómo se ve a la luz de esta campaña electoral, lo que se viene en el próximo año, y en alguna medida es esto que se habla en todos lados de que el mundo del empleo realmente va a cambiar. Y como cierre tenemos a José López Más, arqueólogo, antropólogo, con el cual hay muchos temas para hablar, no solo el tema desaparecidos y la búsqueda, sino todo lo que mira un antropólogo de una sociedad, también de eso vamos a hablar con López Más al final del programa, así que es un lunes gordito, por decirlo de alguna manera. Yo vi que usted almorzaba antes de arrancar. Es cierto. ¿Tiene un segundo almuerzo o ya almorzó? No, no, ya está, ya está. ¿Ya está? Sí, ya está. Porque a veces se hace una especie de segundo almuerzo. Se puede hacer, pero no, en este caso ya fue suficiente. Muy bien. Bueno, Nano, un abrazo. Un gusto, un beso, nos vemos. Que pasen lindo. Buenas tardes, chau, chau. Bueno, y ahora sí, ya plena pantalla con ustedes, les cuento que a la hora de hacer las compras que hagan ustedes, tómense unos segunditos y fíjense que diga allí, en algún lugar, industria uruguaya. Acá apoyamos la mano de obra nacional. Porque consumiendo productos uruguayos, generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Marcel Calzados, si pensaste en calzado de cuero, pensaste en Marcel. Queso rallado artesano, es queso queso, naturalmente artesano. Pinturas Ulbrica, fabricación nacional con tecnología alemana. Bueno, sé que está ahí, sé que me escucha. Maggie, yo no sé, bueno, debe ser el móvil más fácil que te ha tocado en los últimos tiempos. Compañera de trabajo prácticamente, Colette. Pero hoy en otro rol. Yo, en alguna medida, qué linda, estás con el sol ahí detrás, espectacular. Felicitar al camarógrafo que te iluminó. Impresionante. No, le quería adelantar una pregunta, te la dejo ahí para Colette, Colette Spinetti, que es, en alguna medida, la directora del colectivo trans en Uruguay. Y por eso estás tú en el móvil. ¿Qué es lo que se pretende mirar en este observatorio, que en alguna medida va a tratar de ver que se cumpla la norma? ¿Qué es lo que piensan ellos, sospechan que puede no cumplirse, o lo que hay que realmente observar para que esta norma, esta ley que quedó firme, se cumpla realmente? Con esa idea te dejo que lo hagas tú y mandale un beso a Colette en nuestra parte. Muchas gracias, Nano. Bueno, todo obra y arte de Pablo Moreira. A través de la cámara que decidió este plano especial para el móvil de la tarde en casa, junto a Colette, una compañera, como lo decías, Nano, y que a esta hora ella manifestaba su tranquilidad. Ayer me decía, pasó un día bastante, o por lo menos con mucho nerviosismo, desde muy temprano, muchas consultas también que llegaban. Ya vamos a estar hablando del observatorio, pero sí me interesa consultarle a Colette, que le damos las buenas tardes. Más allá que no se alcanzó la cifra del 25% para acceder a un referéndum para derogar la Ley Integral para Personas Trans, si más de 200.000 uruguayos se manifestaron y fueron a votar. ¿Qué reflexión se hace al respecto? Buenas tardes. Hola, Magui. Bueno, Nano, un placer estar desde este otro lado hoy. Gracias a todos. Sí, hay que ponerse a pensar, yo digo, ¿no?, la reflexión es como, bueno, a ver, el pueblo uruguayo se manifestó, hay un 91% de personas que dijeron, bueno, yo no derogo la ley, pero también hay que pensar en ese 9 y pico por ciento, esas 273.000 personas más o menos, que sí fueron a votar. Entonces yo creo que como seres, como uruguayos, como uruguayas, como seres políticos, y no solo hablando de política partidaria, sino la lucha política, porque los cuerpos y las luchas son políticas, tenemos que poner a pensar por qué, qué pasa que no le llegamos a esas personas, ¿no? Yo siempre digo, yo no quiero cambiarle el pensamiento, no, no quiero meterme en lo que voten, no. Pero sí ponernos a reflexionar por qué decidimos sostener el poder de privilegio, por qué castigamos a una población, en este caso la población trans, como han sido otras poblaciones, una población que ha sido vulnerada históricamente, por qué queremos que los demás no tengan mis mismos derechos. Yo creo que es una discusión que tenemos que empezar a dar, que tenemos que poner encima de la mesa, y sobre todo teniendo los números, ¿no?, como, por ejemplo, cómo votó Rivera, cómo votó... Donde casi se llegó al 25%. Exacto, y no es casual, porque en las internas, Manini Ríos, por ejemplo, tuvo 47.000 votos, donde se festejó muchísimo más el triunfo de Bolsonaro, y bueno, tendríamos que ponernos a pensar qué pasa ahí, qué pasa en Salto, donde hay un 100% de objeción de conciencia en cuanto al aborto, qué pasa en esos lugares, cómo se genera este debate, esta discusión racional en base al respeto, pero yo creo que esta campaña y esta votación nos dejó muchísima enseñanza, ¿verdad? Entre ello, reflexionar. Y justamente Nano hacía referencia, y ya lo hablábamos en la previa, este móvil, acerca del observatorio. Más allá que la ley está vigente, ya se aplica, de hecho, están, bueno, todo lo que gira en torno a la ley ya está pronto para que se pueda empezar a aplicar. Ahora, el observatorio sí no estaba funcionando, y tú me explicabas que tiene que ver con que querían esperar a esta instancia para ver cómo continuaban. De ahora en más, ¿qué pasa con el observatorio? Es que estas instancias han sido como ponerle el cuerpo a la lucha, y realmente ponerle el cuerpo, porque mira que tengo kilómetros recorridos en este Uruguay, hablando y explicando la ley. Bueno, ahora la ley fue, digamos, reflexionada, y fue validada por la voz popular. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo siempre digo, los derechos se conquistan, pero los derechos se cuidan. Entonces, dentro de ese cuidado, lo que nosotros desde CTU vamos a hacer es un observatorio, ya estuve hablando con mi amiga y compañera panelista, Liliana Bracinca, que ellas tienen un observatorio también sobre la ley de interrupción voluntaria del aborto, para trabajarlo muy similar, donde podamos ir observando que la ley se cumpla, que los llamados tengan el cupo, que haya equipos en los prestadores públicos y privados de salud, que la educación tenga sus trayectorias educativas, como se dice en la reglamentación, y donde funcione el cambio de nombre, la prestación, etc. Pero también para que desde ese observatorio podamos evacuar consultas, recibir quejas, recibir denuncias. ¿Han tenido alguna hasta el momento? Hasta el momento, no. Hasta el momento, no. Porque, en definitiva, la reglamentación de la ley salió ahora a principios de mayo, ¿no? Y inmediatamente vino esto del pre-referéndum y todo lo demás. Es como una locura, ¿no? Como una locura el ponerle el cuerpo a esta lucha. Y bueno, entonces ahora sí, tenemos que hacer como dos cosas que son muy importantes. Primero, esto que te decía al principio, reflexionar qué nos dejó esta campaña, qué nos dejó esta votación, cuáles son los puntos que tenemos que abordar, qué compañeras y compañeros transterritoriales tenemos que fortalecer. Por ejemplo, las compañeras que nos representan a CTU en Salto, las compañeras que nos representan a CTU en Rivera, en Artigas. Bueno, hay que fortalecerlas, hay que ver estrategias de trabajo, hay que acompañarlas. Y lo segundo es instalar este observatorio que te decía, ¿no? Para eso, porque los derechos deben de cuidarse, ¿verdad? Así que, bueno, estamos como en eso, estamos como en el día posterior, donde estás bajando, como te decía, el día de ayer fue tremendo, yo me desperté a siete y media de la mañana, fumo una cantidad de cigarros, Nano me entiende. Cole, nosotros nos tenemos que despedir del móvil seguramente en el correo de la semana y estando en el panel van a seguir abordando este tema, analizándolo y brindando alguna reflexión. Así que, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Y antes de irme, Nano, quiero hacer como hizo Andrés el otro día, quiero darle un muy feliz cumpleaños a mi pareja, mi compañero de vida, mi compañero de lucha, que me hizo enamorar a los 54 años, así que imagínate, no a los 53 porque ya hace más de un año, que hoy está cumpliendo año. Tomás Bertón, un beso inmenso. Muchísimas gracias, Jolet. Gracias, Magui. Bueno, Nano, seguimos con ustedes así en piso. Muy bien, Magui, perfecto. Bueno, creo que quedó clarito para qué es este observatorio. Simplemente darle las gracias por estar acá. Juan Mailos, Fernando Pereira. Pregunta antes de ir a una tanda que tenemos que ir. ¿Cuánto hace que se conocen? Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Más de 20, ¿no? ¿Más de 20 años? Sí. Más de 20, seguro. O sea que se conocen clarito. Y sí, y es bueno, es una cosa positiva porque, vamos, una cosa que aprendimos con Juan es que lo que decimos sostenemos. Y esto, en el fondo, en la política hace bien porque ni él espera de mí cosas que yo no voy a dar, ni yo espero de él cosas que él no piensa. O sea, en cierta medida hay una relación que tiene elementos de enfrentamiento en lo ideológico, muchas veces en lo práctico, y otras veces aspectos de acercamiento. ¿Cuántos conflictos se habrán resuelto porque nos llamamos, porque encontramos la vuelta para conversar, para encontrar, no solo yo, otros compañeros que son de la Federación del Comercio. Y esto siempre ayuda. Los vínculos humanos siempre ayudan. Digamos, nosotros cuando obviamos que lo humano tiene un papel trascendental en la solución de las cosas... No se equivocamos. No se equivocamos, Fede. No, digo, las diferencias son buenas, hacen crecer, y además, mientras sea con respeto, y yo creo que eso es lo que tenemos que destacar, por lo menos en este país, las diferencias de ideas, en general, se toleran con respeto. Y eso es un valor que, bueno, que hace que se puedan solucionar temas, sepamos dónde están las diferencias, y bueno, caminemos en caminos paralelos y cuando se puede llegar a los acuerdos. Ahora me lo cuentan. Vamos a ver tanto.